Mejores composiciones parche 13.1 CDTFT ¡Bua! ¿El Platinum? ¿Qué fue? Bueno, tenemos parche 13.1 El meta un poco cambiado, así que les voy a decir Las composiciones que más funcionan para subirlo Y luego voy a discutir un poco de composiciones de nicho Que también son importantes que tengas en cuenta Por si te sale, digamos, un buen ángulo para jugar algo Un poco extraño que puede funcionar, pero solo en ciertas ocasiones Vamos a ver las composiciones que siempre puedes jugar Porque realmente hay muchos caminos para lograrla Y tienes mucha versatilidad en aumentos también para tenerla La primera son los 6 Laser Cores Después del bufeo a Zed, los Laser Cores los nerfearon un poquito en early Pero los bufearon a Zed Y realmente es una composición que tiene mucho tempo Y escala muy bien para el juego medio y tardío Entonces, sigue teniendo buen juego temprano El juego medio se lo mejoraron con Zed Y el juego tardío sigue siendo muy muy importante ¿Qué vas a hacer en esta composición? Vas a arrancar con el juego temprano rápidamente Jugando Ash, Renekton y Ayasuo Y ahí vas a tener los 3 Laser Cores Esto te va a dar un montón de daño con los drones Digamos con cada básico cada vez que te peguen Y ya eso te asegura el juego temprano Vas a buscar objetos de daño en Sena Que pueden ser de velocidad, puede ser Daga de Static Puede ser cualquier objeto de daño físico Vas a buscar objetos en Zed Que normalmente buscamos objetos de resistencia o de escalado O sea, no queremos que Zed muera rápidamente Por eso es importante tener hacker Pero normalmente buscas el filo de la noche Buscas un objeto de curación O incluso el valor del titán que escala genial Y luego le puedes dar también el mejor objeto de él Para que mate rápido a la base Que sería directamente el huracán de Runan Línea frontal Vas a querer un Sejuani Sejuani lo bufearon y ahora es un gran gran tanque Y vas a querer darle de nuevo resistencia y aguante O sea, quieres que Sejuani aguante y aguante todo lo posible Y que cure a gente para que actives más la sinergia también de Laser Obviamente corta cura siempre importante en todas las composiciones Capa de fuego solar Le puedes dar curación de dos formas O las dos La primera con la garra del dragón Y la segunda con la redención Ambas funcionan de forma increíble Entonces metes todos los Laser Core Metes a Zoe para tener hacker Metes a Echo para tener un poquito más de resistencia con bromistas Y finalmente Mordekaiser en juego tardío Con cualquier objeto de AP que te sobre O simplemente un doble puño Si es lo que te quedas para el final Esta composición es increíble Si subes más de nivel O si encuentras un Fidel Stick Puedes meterlo por Echo No es necesario bromista Bromista lo tienes como para tener un poquito más de resistencia Pero al final un Fidel Stick Un Urgot Te va a ganar incluso más resistencia Porque te dan un CC importante Aparte del daño obviamente Y la posibilidad de irte a nivel 9 Gran composición La tienes que tener en tu arsenal Es la más importante Que tienes que saber obviamente para este parche Amenazas Esta súper fuerte amenaza ¿Por qué? Porque las buffearon Buffearon las amenazas de la nada Ya estaban funcionando Eran unidades realmente Muy muy versátiles y fuertes Y hay dos composiciones La típica de amenazas es esta que vemos acá Déjame poner un poquito más chiquito Que es la de Kai'Sa con amenazas Esta composición ya casi todos las conocen Vas a jugar Kai'Sa Vas a jugar 4 Recon Tratas de tener un emblema de Recon Para sacar a Ash Si sacas a Ash Normalmente puedes convertir a Velvet en Recon Y obviamente juegas Velcro, Chogas y Rammus Pero la importancia es que Rammus esté al 3 Y que Kai'Sa esté al 3 Vayne al 3 también es buena Le puedes dar doble puño Le puedes dar cualquier objeto Pero normalmente Kai'Sa es tu carry principal Lo más importante es que Rammus tenga 3 objetos Y esté 3 estrellas Si Rammus tiene muy buenos objetos defensivos También te conviene hacerle esa pistola Hextec a Kai'Sa En especial para que aguante un poco más Y obviamente ese Rammus empieza a pegar Y empieza a hacerse ese infinito Hasta que Kai'Sa obviamente escala Con su habilidad y también con la Guinsoo Otros objetos para Kai'Sa Le puedes dar también el rompe escudos Si ves Zed Si ves que alguien va a jugar por el meca Aunque no hay tanto meca ahora Y obviamente le puedes dar Guinsoo Le puedes dar también el verdugo de gigante Para que tenga daño amplificado Y la composición nueva que está de moda ahora Es esta Y es la composición de amenazas Con Velvet y Aurelun Sol carry Tanto Velvet como Aurelun Sol están bufiados Y los aumentos de amenazas también están bufiados Está bufiado el aumento de amenaza de Velcro El de Chogas, el de Rammus Entonces todos esos aumentos están buenos Obviamente te puede salir el aumento de que Por acá amenaza que metes Te da un poquito más de vida para todo tu equipo Pero obviamente lo que buscas acá Es simplemente irte rápidamente al 8 Estabilizar capas con un Rammus al 2 O algo así en level 7 Pero te vas al 8 rápidamente Buscas Velvet 2, busca Aurelun 2 Y obviamente si el juego te regala Urgo 2 Fielstick Vas volando Porque vas a tener un montón de CC Y daño adicional Si te sobran objetos defensivos Que no sean vida a vida Van en Rammus Si te dan vida a vida O la Warmog Siempre dáselo a sac Porque escala demasiado bien con vida Va a pegar mucho más Y cuando se duplica O sea cuando lo maten Va a tener más vida En los muñequitos adicionales de sac Aurelun Sol Generación de maná Curación Y amplificación ¿Cuál es la amplificación? Normalmente puede ser Sombrero de Rabadón Puede ser Báculo del Arcángel Que es mi favorito Porque a veces a la revolución Le falta daño Pero si tienes buena resistencia El chabón va a escalar infinito Y va a llegar un momento Que va a pegar durísimo durísimo O puño crítico también Y Velvet También quieres escalado Quieres valor del titán Para que tenga más armadura Resistencia mágica Y más daño Quieres curación Para obviamente que el valor del titán Escale Y finalmente obviamente Si ves Si hay un buen tanque Digamos que tenga mucha resistencia Puedes ir por el último suspiro Para reducir Lo que es resistencia Esta compo está buenísima Es una compo de tempo Y hay otra forma de jugarla También puedes jugar Velvet Con cualquier línea frontal No tiene que ser con amenaza Así que toma en cuenta Esta flexibilidad Que nos da esta nueva pieza Que está muy muy fuerte En el meta Estoy con corazones Vuelve al meta Estaba en el meta todavía Pero ahora está mejor Porque varios buffing directos O directos Han ayudado a la composición Por ejemplo Zoe ahora pega más duro Entonces más allá De que la itemices Con Blue Buff Y Morelo Ella va a tener Mucho más AP de base Entonces va a escalar mejor Con el AP que le dé corazón Entonces Zoe va a pegar más duro Va a escalar con corazón Obviamente quieres Espatula corazón para Zoe Soraka va a ayudar Obviamente con el daño Annie tanque Si puedes lograr un eco al 2 Normalmente eco es mejor Que Annie de tanque Y finalmente Nunu Que sería el que completa Tu composición Para que realmente pelees Por esos primeros lugares Te da mascota Te completa galletín de vuelta Porque sacaste a Lulu Y aparte el chabón Te ayuda con el daño adicional Que vas a necesitar Obviamente un poquito en área Y nada Te sirve también Como un tanque adicional Y aparte va a hacer buen daño Y tiene buen escalado Entonces va a escalar También bien con corazón Teniendo cada vez más AP Así que no se duerman en corazones Variaciones de esta composición Hay muchas Pero normalmente lo importante Es que te encuentres Una espátula de corazón rápido Puedes jugar alrededor de Zoe Puedes jugar alrededor de De Soraka Puedes jugar alrededor de Talia Puedes jugar alrededor de Nunu Tienes opciones Digamos en la composición Así que obviamente Adáptate a lo que el juego Te vaya dando Después vamos con Samira Samira se juega De muchas formas Se puede jugar con Mecha Que es la que te voy a recomendar Dos variaciones de Mecha Pero también la puedes jugar Con línea frontal de Sejuani Con dos Aegis La puedes jugar con línea frontal de Zac Te puedes ir al nuevo Y meter un montón de legendarias Pero estas dos composiciones Son como las más fáciles de entender La primera Simplemente metes Mechas Vas a meter los Mechas Vas a tratar de meter Leona Y si metes a Leona Metes a Alistar Porque obviamente Vas a poder meter Nunu Después vas a tener Mascote Y vas a tener a Eegis El set Quieres siempre objetos defensivos Objetos de curación Metes a Hugo Para que le dé defender Y finalmente en línea trasera Está Samira y Aphelios Si te sobran objetos De daño físico Vas a hacerlos Aphelios Aphelios está fuerte Especialmente dos estrellas Después de los buff Si te sobra un Fielstick O en la composición Si tienes un Fielstick Normalmente cuando metes solamente dos Tirofinos Vas a meter Legendarias Vas a meter Fielstick Vas a meter Urgot Y si no Metes los cuatro Tirofinos Que también están muy muy fuertes Si ves que tienes ya No sé Jax al 2 Jujo con el 2 Y te dan Leona Y tienes a Draven Juega Trata de jugar alrededor de Aces O sea Trata de jugar alrededor de los cuatro Aces Que está más débil que antes Porque obviamente Nerfieron a Miss Fortune Y a Samira Pero sigue siendo una linda compo Tiene mucha línea frontal Y tiene muy buen daño también Así que juegas Samira Carrey Juegas Miss Fortune Carrey Y obviamente juegas los cinco mechas Para que ese set no muera nunca Importante Tres ítems en set Porque si vas a jugar cinco mechas Quieres escalado en el set Lo más posible Y obviamente armadura Y resistencia mágica Es lo mejor Porque ya va a tener mucha vida Gracias a los mechas Así que no te duermas con Samira No te duermas con Tirofino Pero aprende todas las variaciones Cuatro Tirofino Dos Tirofino Y flexibilidad en lo que sería La línea frontal Vamos con el Viego sabroso El Viego está muy muy bien Está un poquito nerfeado Pero ahora tiene la posibilidad De escalado en juego tardío Con el Aphelios Entonces la idea es Tu tanque es Alistar Porque Alistar no es renegado Y tú quieres que los renegados se mueran Y que el único renegado Que quede vivo es Viego Para que pegue más duro Leona obviamente línea frontal Con Echo para tener a Aegis Fiora, Annie, Talon Son bots de sinergia Casi en la composición Te dan Oxford Y Talon obviamente Te da Oxford y renegado Y finalmente a Aphelios Para el juego tardío Que en caso de que no tengas chispa Le puede dar daga de static Y le das obviamente Si ya estás en juego tardío Siempre le quieres dar Un verdugo de gigante Esta composición es increíble Sigue estando con buen win rate Pero las composiciones de arriba Son un poquito más consistentes A menos que te den Muy buenos objetos Y te guste jugar Viego ¿Qué recomendación Te puedo dar con Viego? Que juegues Talon Trates de hacer Talon 3 estrellas Y si no te sale Talon 3 estrellas Guarda un Talon Para que puedas vender el Talon Y pasarle los vetos a Viego Porque usan exactamente Los mismos componentes Curación en Viego Es muy bueno Sable pistola Me gusta mucho El valor del titán en Viego Porque vas a permitir Que tenga más daño de base Vas a permitir Que escale mejor Con puño crítico Y va a permitir Obviamente más resistencia Para el campeón Para que cuando sea El último vivo Pegue más duro Y empiece a matar a todo el mundo Alistar de nuevo Con objetos defensivos Y bueno La composición se va jugando Sola hasta el final Esta sería la guía Son 5 composiciones básicas 5 composiciones fuertes Quiero hablarles De composiciones situacionales Supers Lo puedes jugar con Lulu Lo puedes jugar con Draven Lo puedes jugar con Yumi Lo puedes jugar con S-Real Carry Pero obviamente Si te dan featherweight O te dan un buen aumento De supers Que puedas utilizar Del resto No te recomiendo Que te salgas mucho De estas composiciones Que te muestro Obviamente vamos a esperar Que el meta evolucione Y si hay nuevas composiciones Que estén rotas Voy a hacer otro video Actualizando Espero que le vaya muy muy bien En las ranquecitas Disfruten este nuevo parche Y recuerden Súperen sus límites En la vida y en el TFT Nos vemos en las ranquecitas ¡Bua!